Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Hablamos de Periodismo, un programa de entrevistas realizado por estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Les dejamos por la pantalla el hashtag para que puedan ir usándolo a lo largo de la emisión y puedan realizarle preguntas al invitado. Hoy tenemos con nosotros al reportero Halis de la Serna, pero antes de empezar vamos a ver un vídeo. Victoriano de la Serna, más conocido como Halis de la Serna, es un reportero español que nació en Madrid en 1974. Su nombre Halis se debe principalmente a su abuelo, torero de los años 30 y 40, ya que de pequeño era un bebé muy llorón, según ha comentado él mismo. Además, también es fiel seguidor de los deportes y siente una gran admiración por el Atlético de Madrid y la Fórmula 1. Halis de la Serna no le teme a nada, ha sido testigo de las situaciones políticas y sociales hostiles que se viven en países de Centroamérica y Sudamérica, especialmente en las cárceles más conflictivas del mundo durante la emisión de la temporada Encarcelados. Actualmente presenta el programa Enviado Especial. Hablamos de periodismo con Halis de la Serna. Bueno, Halis, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es un placer estar con vosotros. Primero, antes de nada, enhorabuena por esa segunda temporada de Enviado Especial. Habéis roto récords dos semanas consecutivas, 8 con 1, 8 con 8 después. Bueno, realmente pues hemos, creo que hacemos un programa muy interesante pero competimos contra un trasatlántico del entretenimiento como es Supervivientes, entonces bueno, evidentemente cuando cuentas con que uno de cada tres va a estar viendo otro programa pues es difícil asentarse. Nos ha costado un poquito pero creo que, bueno, hemos apostado por información muy rigurosa, por temas muy interesantes, de interés global y afortunadamente nos estamos asentando entre la audiencia. ¿Cómo os sentís por esta acogida? Pues encantados. Realmente cuando uno... Hacer un programa de televisión y un poco como el que nosotros hacemos que son reportajes elaborados en los cuales pasamos pues prácticamente más de la mitad del año, el año pasado no prácticamente, el año pasado pasamos más de la mitad del año viajando fuera de casa. Entonces pues es un proceso que puede llegar a ser extenuante y puede ocurrir que el programa tenga calidad y esté bien hecho y la gente no termine de entrar a verlo. Y en este caso pues, bueno, ya te digo, nos ha costado un poquito asentarnos pero parece que nos estamos ya sentando entre la audiencia así que muy contentos, encantados, un poco es una gran satisfacción. De hecho el público ya lo ha calificado como periodismo de calidad. Bueno, eso es un poco lo que intentamos hacer siempre, ¿no? Es un poco el camino que hemos tomado. Yo estudié en el CEU y desde el principio que me interesé por el periodismo pues me planteé hacer periodismo, ¿no? En la televisión a veces corres el riesgo, o no sé si es un riesgo o es una circunstancia, pero a veces en la televisión estás muy cerca de romper, hacer entretenimiento, por temporadas trabajas en un programa que está más cercano al entretenimiento, evidentemente, pues tal y como está el trabajo, si me hubiera tocado en algún momento de la profesión pues tener que hacer un vídeo relacionado con un tema de información de corazón o este tipo de cosas pues seguramente no tienes más remedio que hacerlo en el momento que te toca. Pero bueno, la verdad que me ha ido, me considero un privilegiado, me ha ido bastante bien en el trabajo y he tenido la suerte de moverme siempre en este campo del reportaje documental. Se ha dedicado en gran medida al reporterismo, como ya estabas comentando. ¿Qué es lo que te permite el reporterismo a la hora de contar historias que no lo haga en otros formatos? Pues el ritmo, sobre todo el ritmo, ¿no? Yo siempre digo que el reporterismo es en sí un género periodístico que consiste en acercarte lo más posible a una realidad y trasladársela sin artificios y de la manera más cercana posible a los espectadores, ya sea a través de un medio de prensa, de la radio o de la televisión. Y bueno, el reporterismo por un lado te permite acercarte a otras realidades. A mí hay veces me dicen que hacemos reportajes de investigación y yo lo corrijo, yo creo que hacemos reportajes de inmersión. Nosotros lo que hacemos es irnos a un lugar determinado, a un ambiente, ya puede ser un ambiente carcelario, un ambiente hostil por sí mismo o un ambiente en el que consideramos que hay que informar. Y entonces nos desplazamos hasta estos lugares, hacemos reporterismo internacional, viajamos por todo el mundo, un poco metiéndonos en diferentes realidades, pasamos a lo mejor 10, 12 días, hacemos viajes largos, digamos conviviendo con situaciones que inevitablemente te van a ser ajenas, pero para las que hay que tener cierta capacidad de empatía. Y luego pues creo que lo que hacemos bien entre todo el equipo que viajamos y trabajamos y también la gente que trabaja aquí en redacción y en edición, pues es trasladar esa información que hemos obtenido en el lugar de los hechos pues de una manera muy entendible a los espectadores. ¿Crees que un buen reportaje lo compone el tema o los personajes? Creo que no puede haber un buen reportaje sin un buen tema, o sea, creo que el tema es fundamental, por muy buenos puedes montar una comedia y estaría muy bien, pero si quieres hacer un reportaje el tema tiene que existir, tiene que ser un tema real y luego los personajes pues que sean lo más comunicativos posibles. ¿Cuál es el reportaje Jalis del que más orgulloso te sientes? Pues es que he hecho, llevo muchos años ya, la verdad que tengo ya la barba blanca como se ve, entonces llevo muchos años haciendo reportajes y he tenido la suerte de dedicarme al reporterismo desde hace, digamos, hacer este reportaje documental desde hace muchos años, entonces te podría hablar de un reportaje que hice hace 12 años en Callejeros, del cual me puedo sentir súper orgulloso porque bueno, estuvimos, bueno, acompañamos a una persona en su último día en libertad porque una persona que había cometido un delito en una barriada conflictiva de Málaga que se llama La Palmilla y estuvimos ahí pues conviviendo con esta persona durante su último día, tuvimos el saber hacer de quedarnos muy en segundo plano y simplemente ser testigos de cómo él pues iba asumiendo ese momento de tener que ir a prisión, despedirse de sus hijos, despedirse de su familia, lo hicimos un poco desde la distancia pero luego con mucha cercanía, es decir, nosotros no tuvimos ningún protagonismo y luego pues en las cárceles la verdad que tuvimos la suerte de hacer un tipo de programa que tuvo mucho impacto porque la gente yo creo que nos esperaba, ni nosotros mismos nos esperábamos hasta qué punto una vez que entres en la cárcel íbamos a poder hacer lo que quisiéramos, es decir, íbamos a poder movernos con cierta capacidad de buscarnos una sala para tener una entrevista pues casi desde la confidencia con los presos, encontrar gente pues que a pesar de haber cometido un error pues luego tenían la generosidad de abrirte su vida y contarte testimonios directos cercanos que a veces pues te hacían emocionarte y luego pues a partir de Tierra Hostil, bueno pues en Tierra Hostil creo que fue un programa que elegimos muy bien los temas, el Coltán creo que era un tema que aquí no se había, no se había en España, no se había tratado prácticamente nada más que a lo mejor para espectadores de internet o para público de la 2, así formatos muy dirigidos a públicos determinados y creo que nosotros hicimos un reportaje muy amplio que entró mucha gente, ya tuvimos 3 millones de espectadores con ese reportaje en su día en Antena 3 y luego pues fue una especie de bombazo el tema de Corea del Norte, Corea del Norte fue un reportaje en el cual viajamos a un entorno pues muy hermético, es un poco el país más hermético del mundo que genera un halo de misterio muy importante, entonces creo que a todo el mundo le llamó mucho la atención y luego más allá de que te pueda caer bien o mal, Alejandro Cadevenos es un personajazo televisivo, es una persona que comunica mucho y a base de esto que hicimos de ir poniendo en duda su versión de los hechos, ir constantemente poniendo en duda su versión de la realidad de Corea, pues un poco él entraba, entraba digamos a mantener su postura, pues se ponía, digamos se alteraba un poco en algunos momentos, entonces había una especie de tensión constantemente mientras estuvimos en Corea del Norte que creo que el espectador la recibía y la percibía y luego pues cuando fuimos a Corea del Sur pues fue un poco ya el remate, fue un poco que nos confirmaran todo aquello que habíamos ido poniendo en duda y casi atisbando durante el reportaje y ahora con enviado especial pues bueno de la primera temporada te diría ¿con qué me quedo? es que hemos hecho reportajes que a mí me gustan mucho, hemos estado en Catar denunciando cosas que realmente no se suelen denunciar, hemos estado en la fábrica del mundo, en China, pero bueno te diría que el reportaje del Ártico desde el punto de vista personal pues es una experiencia única en la vida y luego pues te diría que me quedo con, de la primera temporada te diría que me quedo con el reportaje de impresión en 3D porque creo que también es una realidad que nos va a llegar a todos y de la que hasta ahora nos había hablado apenas y de esta segunda temporada dentro de que me gustan mucho todos los reportajes me quedaría con el de ciencia, creo que es un reportaje también muy personalizado y en el que bueno pues he podido tener la opción de conocer unos entornos impresionantes. Jalis, el público tiene ganas de hacer preguntas, mi compañero Luis Crespo se encuentra por ahí, dinos. Así es, el público está con muchas ganas de poder preguntar y aquí tenemos a dos compañeras que van a iniciar con las preguntas del público, Jennifer Vicente, alguna de periodismo. Sí hola, a mí me gustaría saber si su pasión por el Atlético de Madrid le ha llevado en algún momento a plantearse volver al periodismo deportivo. Bueno, más allá de mi, muchas gracias por la pregunta, más allá de mi pasión por el Atlético de Madrid que es real y lo hemos podido ver ahí en alguna foto, bueno el fútbol lo vivo desde el punto de vista de un aficionado puro y duro, pero sí que del ámbito de los deportes me interesaría por ejemplo la Fórmula 1, en alguna ocasión, la verdad que no he tenido la ocasión de hacerlo, pero sí que de cara a plantearte qué harías o me han preguntado qué harías si no te dedicaras a hacer reporterismo social. Pues a lo mejor ámbito de deportes, pero más allá del fútbol que me parece bastante aburrido, me gustaría hacer Fórmula 1, algún deporte así bonito y que también permita viajar, este tipo de cosas. Luis, ¿alguna pregunta más? Sí, aquí tenemos a Cristina Iglesias, alguna de Periodismo y Ciencias Políticas que también tiene una pregunta. Sí, a mí me gustaría saber si ha habido algún reportaje en el que hayas visto tu vida en peligro. Sí, la verdad que muchas veces, parece que es una cosa muy terrible, pero muchas veces, pero eso te puede pasar desde la Cañada Real de Madrid, la Cañada Real Galeana que realmente es una zona en la que hay una gran situación de déficit social, donde realmente un grupo de toxicómanos liderados por uno especialmente violento nos rodearon y tuvimos ahí casi que esperar a que viniera la policía porque no tiene más remedio que esperar, tampoco te puedes poner a conducir por ahí rápidamente porque te van a... realmente es gente que no tiene nada que perder ni tiene la misma noción que tú de lo que supone una agresión a otras personas. Entonces, pues vimos que si cogíamos el coche nos iban a chocar lateralmente tipo película y nada, y pues por ejemplo ahí tuvimos que esperar que llegara la policía. Luego, haciendo en tierra hostil, pues tuvimos una situación complicada porque estuvimos en Ucrania, en la zona del Donbass, en el momento en el que había ahí, pues bueno, pues un momento de una situación bélica y realmente había muchas armas en circulación y realmente pues es un poco lo mismo. Gente que no tiene, digamos, no valora la vida igual que tú. Es gente que no va a dudar si tiene que coger un Kalashnikov y apuntarte. Y entonces íbamos en situaciones en las que se había generado una especie de tensión en la que no se sabía si había países afines a Rusia, países afines a los rebeldes, países afines al ejército ucraniano que quería mantener la estabilidad de su territorio. Y entonces, bueno, pues realmente, como te vieran con una cámara, lo primero que iban a hacer era preguntarte. Pero para preguntarte, directamente armaban el Kalashnikov y te apuntaban. Y decían, a ver, ¿y vosotros dónde sois? Y la verdad que sí, pasamos alguna situación complicada. Luego, para llegar, por ejemplo, a las minas de Coltán, más allá de meterte dentro y tal, que bueno, pues eso es, pues una vez que estás ahí ya es meterte y gestionarlo de la mejor manera posible, el camino de llegada era un camino terrible, o sea, con precipicios a ambos lados, pues a lo mejor de 100 metros, también vas en las manos de un conductor que a lo mejor es el conductor que conoce la zona, pero a lo mejor es una persona que se ha incorporado tarde a conducir el coche, no le ves que tenga una soltura que tú consideras necesaria, y sí que hemos pasado situaciones complicadas. Estas situaciones complicadas que has comentado, bueno, después de mostrarlas en programas como en Tierra Hostil o Encarcelados, ¿conseguisteis mejorar las situaciones? En ocasiones, sí. Bueno, yo te diría que hay un personaje por encima de todos, que es Lola, que conseguimos, digamos que dos semanas después de la emisión de Encarcelados, pues, por las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, pues, pudo venir a España y, bueno, pues tiene aquí su final de vida, un ciclo final de vida, en el cual, pues, bueno, es una persona enferma que no estaba recibiendo la atención adecuada, y aquí, pues, por lo menos, ganó dos años y pico de calidad de vida que tuvo, que es una cosa de la que nos podemos sentir orgullosos. Y luego, bueno, también la situación, en este caso de los presos, pues sí que han mejorado bastante las situaciones, en el sentido de que fueron trasladados poco tiempo después unos 36 presos de Colombia a España a raíz de la emisión del programa, digamos que hubo un movimiento gubernamental en el cual se trasladaron varias preguntas en el Congreso de los Diputados para mejorar las situaciones de los presos españoles en el extranjero y se consiguieron algunos buenos resultados. Y luego, pues, bueno, también en el caso del reportaje del Congo, pues, te diría que la ONU nos prometió que iba a poner mucho más empeño en mejorar la situación, pero tampoco tienes la capacidad de estar auditando hasta qué punto es verdad lo que te han dicho. Muchas veces nos han dicho que van a hacer esfuerzos después de ver la situación en reportajes, después de ver un poco hasta qué punto la situación es complicada en estos países y nos han prometido que iba a haber mejoras. No siempre se ha conseguido. También en Callejeros hemos hecho alguna cosa, por ejemplo, hicimos un reportaje que se llamaba la Casa del Cura, que eran unas infraviviendas que había cinco minutos de la Puerta del Sol. Sí. Y un mes después de la emisión del reportaje, las viviendas fueron desalojadas y las personas fueron reubicadas por parte del Ayuntamiento. Sí que ves que a veces hay ciertos movimientos. Me quedaría con el caso de Lola, que es esta presa que estaba en Bolivia y que fue trasladada de España. Enferma. Sí. ¿Y esto ha supuesto una catarsis para ti, como periodista, el poder contarlo? El poder contarlo, sí. Y siempre es una gran satisfacción. Pero yo, en este sentido, digamos que tengo una teoría y que intento llevar a cabo. Es decir, como te dejes empapar tanto por todas las historias complicadas que vas viviendo a lo largo de la vida, vas a tener dos opciones. Una, o te vas a coger una depresión en un año, una depresión grave, y que te va a imposibilitar seguir con tu vida normal, o como pongas todos tus medios para empezar a trabajar o empezar a ayudar a ONGs que se dediquen a la atención de presos o a la atención de otras personas o a la atención de personas en África, que tienes la tentación y, por supuesto, que colaboras con algunas, pero como destines todo tu presupuesto a esto, por la pasión que te supone el haber visto estos casos, pues acabas sin poder tener tú una vida normal. Creo que el trabajo del periodista es contarlo, contarlo de la mejor manera posible, hacer una denuncia clara de situaciones denunciables, pero que luego hay personas elegidas para gestionar a las sociedades, que son los políticos y los representantes de instituciones supranacionales. Pero a veces es difícil encontrar un término medio, ¿no? Sí, claro. Es muy complicado. Es muy complicado y sueñas y tienes todo tipo de situaciones en las cuales te gustaría ayudar a todas las personas que ves en dificultades. Y es complicado, digamos, el somatizarlo de manera de entender y tener la convicción. Yo lo que te digo, te lo digo con toda convicción. Estoy convencido que mi trabajo como reportero es enseñar estas realidades y hacer la denuncia, ser altavoz de las injusticias que ocurran en el mundo, pero realmente no tengo la capacidad de gestionar estas situaciones. Y luego hablando de situaciones conflictivas, ¿cuál es el lugar donde más te ha costado ejercer el periodismo? Bueno, hay sitios donde directamente no he podido hacer un reportaje. ¿Como cuáles? Hemos estado en una... cuando hacíamos reportajes de situaciones en las que hay déficit social, venta de drogas, consumo de drogas en la calle, ves que tiran jeringuillas y que los niños que van de camino al colegio se pueden pinchar con ellas y tal, y vas un poco a mostrarlo para que alguien ponga algo de sentido común y se cambie en estas situaciones, pues cuando hemos estado haciendo estos reportajes nos han echado de varias zonas. Recuerdo ahora mismo un barrio que había cerca del aeropuerto de Palma de Mallorca, se llama Sonbaña, ahí no pudimos entrar. Luego hemos estado en Corea del Norte, como se vio, pues era muy difícil, es decir, no te dejaban salir solo del hotel. Con esto, o sea, no te dejaban... Tú estabas en el hotel, te ibas a grabar, te hacían una especie de tour que querían hacerte y luego no podías salir solo ni siquiera a dar un paseo, a comprar una botella de agua ni a hacer absolutamente nada, entonces no podías salir solo del hotel. Luego en China, en algunos sitios de China en los que hemos estado, también nos han hecho parar la grabación bajo amenaza de cortar de raíz la posibilidad de seguir grabando. Bueno, pues hemos estado en varios sitios en los que realmente la libertad de prensa y la libertad de información no es una de sus inquietudes y lo que quieren es directamente evitar que... Saben que la realidad que vas a contar no les va a favorecer y lo que hacen es intentar evitar que cuentes la realidad de esas situaciones. Jalis, vamos a ver las siguientes preguntas del público. Luis, coméntanos. Sí, seguimos teniendo preguntas del público. En este caso, Paula Murillo, alumna de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Hola, buenas. A mí me gustaría saber si has tenido algún tipo de censura, ya no por parte de la situación, sino por parte de los medios a lo largo de tu carrera. Pues bueno, yo dimití de Telemadrid, yo me fui de Telemadrid porque en principio nos dijeron desde la Dirección de Informativos de la Cadena que no iban a emitir un reportaje que habíamos hecho en el cual salían unas infraviviendas que estaban alquiladas y descubrimos que la propiedad de las infraviviendas era de la familia del entonces alcalde de Pozuelo. Y Telemadrid estaba en suelo de Pozuelo, de Pozuelo de Alarcón. La persona en cuestión era Jesús Sepúlveda y desde la Dirección de Informativos nos dijeron que no, que eso no se podía emitir porque, bueno, pues que digamos que era la ciudad en la que estaba la sede de Telemadrid, así un poco excusas. Y la verdad que como nosotros no habíamos contado ninguna mentira, habíamos mostrado una situación que era real y también teníamos 30 años o algo menos y ganas de dar guerra con el periodismo, pues decidimos dimitir. En aquel momento mi compañero que hacía de director en funciones, que era Nacho Medina y yo. Y eso es un poco el episodio de, digamos, más cercano a la censura que he vivido. Luego emitieron el reportaje. Cuando dimitimos, todo resulta que lo emitieron entero como para negar que había habido ningún tipo de intención de censurarlo en ningún momento. Lo emitieron tal cual. Y luego por parte de los medios, la verdad que no, pero ni siquiera, digamos, he tenido ningún jefe que me diga esto, dale este cariz político o deja de decir esto porque nos estamos metiendo en un berenjenal. Ni siquiera, mira que he estado en la sexta, en cuatro, en Antena 3, he estado en todo tipo de cadenas y nunca he tenido ningún tipo de indicación por parte de ningún jefe para que tuviera, digamos, una orientación política, nada de lo que he hecho. Ahora vamos a ir con las preguntas de redes. Les volvemos a recordar el hashtag. Luis, ¿cómo van las redes? La verdad es que están que arden. Tenemos aquí a nuestros compañeros, bueno, Ignacio Benjiure y Raquel Sánchez, que están recogiendo toda la información. Pues una de las primeras preguntas que nos llegan es la siguiente. ¿Hay algún destino al que se haya negado a viajar a la hora de realizar un reportaje? No, nunca. Me han prohibido ir a Pakistán. Teníamos hecho una primera gestión y nos reunimos con el Ministerio de Exteriores para ir a Pakistán. Queríamos hacer un 48 horas así, una incursión rápida y hacer un poco un reportaje de mostrar en qué situación estaba la realidad de Pakistán estando 48, 72 horas. Y nada, se enteraron en la dirección de A3 Media de aquel momento y nos dijeron que dejáramos de hacer esa gestión, que no íbamos a poder ir. Y luego, la verdad que no. Y además a mí me encanta conocer países, me encanta conocer situaciones. Siempre he estado dispuesto a asumir esa cuota de riesgo que tiene ir a algunos sitios. Entonces, la verdad que nunca me he negado a ir a ningún sitio, ni creo que me negaré. Luis, muchas gracias. Jalis, ahora va a venir nuestro compañero David Marí a realizarte unas preguntas, pero antes vamos a ver un vídeo sobre tu trayectoria profesional. Gracias. Jalis de la Serna es un reportero conocido principalmente por su participación en el programa de Televisión Callejeros, galardonado por los Premios Ondas 2008 al Mejor Programa de Actualidad. En este, así como en Tierra Hostil y en Encarcelados, ambos de A3 Media, destaca la colaboración con su compañera Alejandra Andrade. Pero la trayectoria de Jalis no acaba aquí. También pudimos verlo como reportero en Por la Escuadra, siete días, siete noches, en Telemadrid o en Canal Sur. Pero la televisión no lo ha sido todo para él. Su interés por el periodismo lo ha llevado a trabajar en el mundo impreso, alternando el mundo del deporte con el de las crónicas taurinas. Actualmente trabaja en el programa enviado especial de La Sexta, donde ha descubierto hasta su tipo de genoma. Desde luego, para los futuros reporteros, Jalis de la Serna nos lo ha puesto difícil. Buenas Jalis, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Contanos, ¿qué vas a preguntar? Pues, cosas distintas, digamos. Hace un par de semanas hizo un reportaje para enviado especial acerca de las inteligencias artificiales. ¿Cree usted que estas inteligencias artificiales pueden suponer un peligro para la especie humana? Creo que dependerá de las personas. Creo que sin ninguna duda, igual que hay programadores, ya hay hackers, ya hay gente que utiliza los ordenadores para hacer el bien, digamos, o para trabajar en positivo, y hay personas que se dedican a cometer ciberdelitos, ¿no? Bueno, pues igual que esto ocurre, creo que ocurrirá con el desarrollo de la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial por sí mismo no es mala, dentro de que, bueno, dicen que se va a producir en algún momento la singularidad tecnológica en la que la inteligencia artificial va a ser superior a la inteligencia humana y va a poder alcanzar cotas de autogestión. Pero bueno, mientras eso llega o no llega, que a mí, sinceramente, me parece que todavía está lejano, que siempre nos guardaremos la opción de dar al botón off, ¿no? Creo que mientras tengamos esta opción, la inteligencia artificial no tiene por qué ser demasiado peligrosa. Sin duda dependerá de lo que quieran hacer los programadores con esta inteligencia artificial. Puedes diseñar una máquina para matar o puedes diseñar una máquina para hacer cirugía de manera casi perfeccionista. Mejor que el propio humano. Sí, mejor que el propio humano, en un hospital. Bueno, pues creo que la inteligencia artificial en sí misma no es un riesgo. Creo que las personas, como hasta ahora lo hemos sido a lo largo de la historia, sí que somos un riesgo para nosotras mismas y tendremos que, bueno, pues legislar, legislar urgentemente para evitar que se produzcan desarrollos perversos de la inteligencia artificial que sean o bien máquinas de matar o bien elementos que perjudiquen a la especie humana mayoritariamente. De hecho, la inteligencia artificial que se vio en el reportaje no era dañina ni peligrosa, era más bien un compañero del ser humano. Sí, decidimos hacer este reportaje en Japón porque entendimos que es el país en el que, más allá de hacer un reportaje de hitos, podíamos ver cómo está de involucrada, de bien organizada la inteligencia artificial para que se produzca la convivencia entre inteligencia artificial y inteligencia humana. Y entonces, bueno, pues creo que es el país en el que está más desarrollada y más adaptada a muchos factores de la sociedad, desde un tren autónomo a una máquina que tiene un reconocimiento facial, a robots o humanoides que sirven para cuidar a ancianos en las residencias de ancianos, o una máquina que te pueda atender en un bar. Entonces, bueno, pues creo que esto era lo que queríamos mostrar, cómo se puede convivir con la inteligencia artificial de manera muy natural y eso es lo que creo que hacen en Japón. Se sabe de noticias que han sido escritas por robots al poco de ocurrir un hecho y luego la gente no sabía distinguir si había sido escrito por mano humana o por mano artificial, digamos. ¿Supone esto un peligro para la profesión del periodista? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que esto es un algoritmo que desarrollan en un momento puntual para mostrarle al mundo hasta qué punto... Esto sería lo que decían los hitos, ¿no? Pues esto yo creo que es un algoritmo que desarrollan de manera puntual para mostrarle al mundo hasta qué punto se ha desarrollado en cierto sentido la inteligencia artificial, pero digamos que te va a lanzar un teletipo, una máquina puntualmente, luego está el análisis, luego está el texto bien escrito, luego está la redacción periodística, luego está todo aquello que puede contribuir a hacer, a enriquecer una información más allá de que te den cuatro palabras y la sepa combinar una máquina. Sabemos que hay una cosa que le gustaría hacer y es dar la noticia de encuentro con culturas extraterrestres. ¿De dónde viene esta fascinación con lo que hay más allá? Yo creo que al final todos hemos mirado a la luna durante mucho tiempo a lo largo de la vida, ¿no? O has visto una estrella fugaz y has dicho qué cosa más bonita, o has visto una luz en el cielo y has quedado mirando por si era un ovni. O sea, Iker Jiménez lleva triunfando 20 años con Milenio III, Cuarto Milenio y todo tipo de programas que tienen relaciones con información paranormal o con contactos con extraterrestres. Pues yo soy uno más de los aficionados a este tipo de cosas y, sinceramente, desde mi punto de vista, sería tener la mente muy pequeña o ser muy egoísta si piensas que en un universo infinito estamos solos. Somos los únicos que de un charco de agua se han empezado a crear unas bacterias y luego resulta que al cabo de millones de años ha salido una persona caminando. Realmente creo que sería tener muy pequeña la mente si pensamos que en todo esto el único sitio en el que se van descontentes es la Tierra y somos los únicos seres inteligentes que hay en el universo. Creo que no. Creo que habrá culturas que estarán más desarrolladas que nosotros, culturas que estarán en una fase mucho más incipiente, pero no creo que estemos solos en el universo. ¿Realizarías un programa o un reportaje de este estilo a lo Cuarto Milenio, si pudieras? No. Que se me ocurriera la posibilidad de hacer un reportaje en el cual pudiéramos tocar temas o incluso desmitificar temas relacionados con lo paranormal, pues a lo mejor sí, este tipo de cosas a lo mejor es interesante o incluso dar una visión en la que mezclaras mitos con realidades, con hasta aquí está constatado, hasta aquí es una teoría que se basa ahora mismo en la conspiranoia. Bueno, pues es un poco, sí creo que a lo mejor sería interesante hacer un reportaje o incluso más de un reportaje en función del desarrollo que tuviera, pero si yo me veo investigando, haciendo este tipo de tonos de misterio, pausas, tal, yo no me sentiría cómodo. Y creo que Iker lo hace impecablemente bien y que sería pretender parecerse algo que ya es óptimo. Claro. ¿Qué harías de tener la oportunidad de dar la noticia? Pues llamaría a mi madre y le diría, madre pon la tele, que voy a salir en un rato dando la noticia que llevo años queriendo dar, ¿no? Pues intentaría que tuviera la máxima repercusión posible, intentaría que fuera una noticia que se viera, me intentaría informar lo máximo posible e intentaría hacer lo que hago, es acercarme a una realidad, todo lo que puedo para intentar transmitirla de la manera más cercana y sin artificios a los espectadores. Si tuviera una información importante, pero revelar esta información podría causar inestabilidad en el mundo, en el país, donde sea, ¿qué haría? ¿Se la guardaría o la revelaría? Yo creo que hasta ahora, yo llevo, ya te digo, pues ya cerca de 20 años trabajando en la televisión exclusivamente, o sea, llevo 20 años ejerciendo el reporterismo en mayor o menor de medida y la verdad que nunca me he callado nada, siempre hemos encontrado la manera de poder contar todo, poder dar cualquier información o poder desvelar toda la información a la que hemos tenido acceso. Encontraría la manera o intentaría buscar la manera de no callarme, de contarlo. Si le dijeran que tiene que irse usted solo, cámara en mano, a un país con un conflicto activo, ¿qué haría? ¿Se negaría a ir? Vamos a ver, yo no soy de negarme porque sí o no soy de, o sea, creo que hoy en día, o sea, tan importante es el trabajo de un camarógrafo, de un reportero gráfico como el que yo puedo hacer. Creo que incluso podría tener más sentido que fuera un cámara solo, un cámara sin mí, que ir yo sin un cámara. Creo que el trabajo de cámara es extremadamente importante. Yo siempre he tenido la suerte de contar con cámaras extremadamente brillantes, gente que ha tenido una visión. Creo que un equipo de trabajo perfecto es el equipo formado por una cámara o un cámara y un reportero o una reportera. Claro, creo que es el equipo perfecto porque cuatro ojos ven más que dos, te complementas y una persona que pueda dar una visión, una sensibilidad, que grabe con un gusto determinado, que pueda, digamos, a través de las imágenes que graba, construir la historia que hay que contar en cada sitio, creo que es fundamental. Creo que no se debe perder jamás. Hay mucha gente que habla de hacer reporterismo con teléfonos móviles, ese tipo de cosas, y yo soy completamente contrario a esto. Para mí, la figura de un camarógrafo bueno, un reportero gráfico, para mí es fundamental. Creo que tendría más sentido que fuera un cámara sin mí que ir yo sin un cámara. Al final, el cámara es una profesión que es esencial, pero que muchas veces el espectador no se da ni cuenta de que está ahí. Eso es parte de la profesión. Realmente es una persona que tiene que estar contigo, apoyándote tú en él y él apoyándose en ti. Es decir, dando sentido a todo lo que yo hable y luego a veces él me dice, oye, ¿te has fijado en eso? ¿Por qué no preguntamos sobre esto? Creo que sería interesante también comentar cualquier cosa que hayamos visto. Tiene ojos en todas partes. Sí, realmente. O sea, creo que es un trabajo complementario y, bueno, en este caso el trabajo en cámara, es decir, podría ser un cámara que estuviera o que te dijera en él y que luego se emitiera, ¿no? Digamos que durante una entrevista, pregúntale esto, pregúntale el otro. Bueno, tendría un punto anecdótico tal vez ese tipo de programa. Pero realmente creo que el trabajo es complementar la información. Yo su información visual, audiovisual, y él mi información audiovisual, siempre en todo caso. En encarcelados o en tierra hostil, por ejemplo, se encuentra con gente en situación un poco peculiar. ¿Cómo consigue convencer a esas personas de que le cuenten su historia? Bueno, yo tenía un jefe que decía que cuando nos, al principio de trabajar, ¿no? Todos hemos empezado, ¿no? Y decía, oye, vete a grabar, por favor, y vete a hacerte una entrevista al señor que ayer tiró una muleta en un campo de fútbol o una botella en un campo de fútbol. Y yo, vale, pues le llamas, le localizas por aquello de que consigues localizarlo increíblemente. Le llamas y te dice que no. Le iba mi jefe y le decía, me ha dicho que no. Y decía, acá es que aquí es donde empieza tu trabajo. Si fuera fácil, lo haría mi madre, ¿no? Pues es que es así. Realmente creo que nunca hay que dejar de intentarlo, hay que darle mil vueltas hasta que consigas que la persona a la que quieras que te hable, te hable. No siempre lo vas a conseguir, pero si lo intentas de verdad, poniéndole un poco de psicología y poniéndole empatía, sobre todo mucha empatía, creo que es la manera de conseguir que al final te hable casi todo el mundo y te cuente la parte de la información que a ti te pueda interesar. Por supuesto, siempre tienes que, si te comprometes a dejarle hablar es para dejarle hablar, no para que te cuente lo que tú quieras y te vayas corriendo. Si te comprometes con la persona a que tú le vas a escuchar, es para escucharle. Yo muchas veces en las cárceles digo, cuéntame tu verdad. Sí. O sea, yo no vengo a que, pero tú qué quieres que te cuente. No, no, yo quiero que me cuentes tu verdad. Su historia. Quiero que me cuentes qué circunstancias te han traído aquí, qué circunstancias estás viviendo aquí, cómo lo estáis pasando. No quiero que me cuentes ni una cosa ni otra, quiero que me cuentes tu realidad. Y entonces es muchas veces cuando ellos se han animado a contarlo. Como por ejemplo una familiar de una de las víctimas de Pablo Ibar, que se había negado a hablar con la prensa y que contigo sí que habló. La única entrevista que ha dado en España, hemos tenido la suerte de hacerla. La hermana de una de las víctimas de las que se acusan, de cuyo homicidio se acusa a Pablo Ibar. Y bueno, la verdad que tuvimos la suerte de localizarla. Y antes de decirnos qué no, dije, bueno, venimos desde España, vamos a estar aquí unos días, por lo menos tómese un café con nosotros. Y tomando ese café y en el tú a tú, fue cuando conseguimos que nos concediera la entrevista. ¿En qué situación lo ha tenido más complicado para grabar un reportaje? Acótame la pregunta. ¿En qué sentido? ¿Bien por presiones del gobierno de turno? ¿Bien por presiones de la propia empresa? No, de la empresa no. Yo he tenido la suerte de que la empresa nunca me ha presionado en ningún sentido. Es decir, yo me fui al Congo a hacer un reportaje en el cual íbamos a estar ocho días. El día que aterrizamos en el Congo, se nos cayó todo lo que teníamos hecho. Es decir, una persona que teníamos contactada nos dijo que no. Esa persona se puso a mover a todas las personas que teníamos contactadas para que nos dijeran que no. Tuvimos que empezar de nuevo las gestiones con la ONU. Íbamos para estar ocho días en el Congo y estuvimos 24 días con todo lo que se supone de gasto para una empresa. Y desde el primer momento, todo lo que recibimos desde Madrid fue tranquilos, habéis hecho un buen trabajo, otras veces, seguro que también lo podéis hacer y tal. La empresa no nos presiona en absoluto. Y luego, ¿difícil hacer un reportaje? Pues ya te digo, cuando antes te he dicho, cuando te están apuntando con un Kalashnikov es complicadillo. O cuando entras en una... o has quedado para grabar una mina y te dicen que no, y te meten en un cuartillo entre todos los congoleños que estaban ahí, dispuestos a sacarte dinero de cualquier manera. Pues son situaciones complicadas con las que tienes que lidiar. ¿Sabes? Al final hay que saber que todo sale y que si das lo mejor, por lo menos algo tendrás que emitir. A ver, nuestro compañero Luis Crespo, ¿por dónde anda? Luis, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Sí, aquí estamos. El público sigue queriendo preguntar cosas. Tenemos aquí a Nacho Fuertes, alguno de periodismo y comunicación audiovisual. Sí, ¿qué consejo le daría a un estudiante de periodismo? Pues en principio, el consejo que le daría es que te tiene que encantar tu trabajo, que no dejes y que no dejes de proponer cosas, que no dejes de intentarlo, que no dejes de ser proactivo, de pensar en qué reportaje podríamos hacer, más allá de estar pegado a la actualidad y decir, bueno, pues vamos a hacer este reportaje que ya ha salido en las noticias, que pienses en reportajes nuevos, en enfoques nuevos, en cosas chulas, en cosas que te gustaría hacer, en cómo me gustaría tratar este tema y que se lo propongas a los que sean tus jefes en el futuro, que se lo propongas, que les propongas soluciones. No que les planteen su problema. A ver, ¿por qué estoy aquí sin hacer nada? Bueno, pues planteame cosas. ¿Sabes? Es mejor siempre ser proactivo e intentar plantear cosas. No cansarte de trabajar en un principio. Trabajar mucho, plantear muchas cosas y al final se recogen los resultados. ¿Hay alguna pregunta más por ahí, Luis? Sí, tenemos aquí también a Eva de Itren, la alumna de periodismo, que quiere preguntar algo. Sí, me gustaría saber qué deshumaniza más, el aislamiento en el que vive Pablo Aibar, o en el que se encuentra ahora mismo, o el asignamiento de las cárceles latinoamericanas. Pues yo te puedo dar mi opinión dentro de que he convivido más tiempo en las cárceles que con Pablo Aibar. Con Pablo Aibar he tenido alguna conversación previa, pero digamos que la conversación que hemos tenido ha sido en la prisión durante la hora que nos dejaron permanecer con él. En mi opinión, son cosas incomparables. Es decir, creo que la deshumanización que vive Pablo Aibar es muy grande, porque vive aislado, apenas tiene tiempo para compartir su vida con otros presos, ni comunicarse, pero al final sí que puede recibir visitas una vez a la semana, sí que puede salir al patio dos o tres veces a la semana, sí que puede verse con personas, bueno, con otros en cárceles, con otras personas presas, pero la deshumanización, digamos, el nivel de violencia que se vive en las cárceles de Latinoamérica, en las que yo he estado, pues es extremo. O sea, eso sí que es una deshumanización total, realmente es ver a hombres que no se tratan con el respeto debido entre los seres humanos, y eso es muy duro. Realmente vivimos, yo me di cuenta que vivimos en un mundo globalizado para la Coca-Cola, pero no para los derechos humanos, y eso es una pena y es una vergüenza que tenemos que corregir entre todos. ¿Qué crees que se podría realizar para mejorar al menos un poco los derechos humanos en estas cárceles? Pues legislar, todo pasa por legislar y por hacer que se cumplan las leyes, es decir, poner interés y estar día a día encima con organismos internacionales que pongan todo lo que haya que poner, que pongan todo el interés y todos los medios, dotar a determinados organismos de todos los medios necesarios para comprobar que se están respetando los derechos humanos en todos los lugares del mundo, sean prisiones o sean patios de un colegio. Realmente es que vivimos en sitios en los que se producen situaciones extremadamente complicadas. Jalis, ¿cuáles crees que son los retos del reporterismo en el siglo XXI? Pues adaptarse y sobrevivir. Sobrevivir en sí mismo es un gran reto, por lo que decía, porque realmente dependemos de... Siempre uno puede aventurarse a hacer cosas tipo freelance y tal, pero bueno, luego hay que encontrar un buen medio donde te lo emitan y que tenga repercusión lo que hagas y tal. Entonces, es verdad que hoy en día todas las empresas tienden a buscar la rentabilidad extrema y entonces lo que comentábamos es una realidad. Hay personas que tratan de hacer el reportero hombre de orquesta, uno que va con una cámara, con el micro y con todo y encima luego te lo tienes que editar tú y luego tienes que hacértelo tú todo. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta que el papel de un periodista es fundamental, pero también el de un camarógrafo y también el de un realizador y también el de un editor bueno. O sea, todo esto y una persona de producción para coordinar todo el trabajo de todos. Creo que hay que tener mucho respeto por los puestos de trabajo de todo el entorno que se necesita para hacer un reportaje, por un lado, y por otro lado, bueno, pues convivir con las nuevas tecnologías, adaptarse a las nuevas tecnologías de manera súper interesante y luego pues hacer un camino con ello. Es decir, creo que para un evento de Samsung me pidieron que grabara algo parecido a un reportaje o un inicio de reportaje o una historia con una cámara en 360 y eso va a ser súper chulo. O sea, eso realmente, tú imagínate entrar, por ejemplo, cuando uno tiene la gestión, porque eso no es suerte ni no es suerte, es trabajar la gestión hasta que te sale, de empotrarte con un cuerpo de policía o con unos antidisturbios que van a reventar una chabola en un barrio en el que se vende droga. Pues tú imagínate esa entrada poder grabarla con una cámara 360, o sea que el espectador se pone las gafas y va a mirar a la derecha y a la izquierda y ver exactamente lo que había en esa habitación. Entonces eso va a ser súper chulo. Entonces pues adaptarse a la realidad y luego pues encontrar temáticas cada vez más interesantes y entender que haciendo reporterismo de calidad también se puede, digamos, aportar un granito de arena para cambiar el mundo a mejor. Hace media docena de años, Vargas Llosa ha escribido en su libro La civilización del espectáculo, que los intelectuales en la televisión han sido sustituidos por programas que solo hacen que aborregarnos. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Puede ser, puede ser que en determinados ámbitos, pero no tienes por qué pensar, es decir, yo no soy de máximas ni me creo una máxima, es decir, si no te interesa una cadena o tú crees que te quieren aborregar los de una cadena, pon otra y si no busca cadenas alternativas y si no métete por internet y busca foros que te interesen, ¿no? O sea, yo creo que realmente a lo mejor se puede producir cierta estandarización en algunos campos de la televisión, pero no tiene por qué ser una máxima, es decir, es que todos los presentadores de la televisión son unos aborregantes, vale, muy bien, Vargas Llosa eres un genio y escribes como Dios, pero a lo mejor realmente, más allá de ser una máxima en este sentido, puedes pensar que tienes muchas opciones en un mando a distancia o meterte en foros o incluso publicar tu foro que te vas a tener más seguidores que la mayor parte de los presentadores de televisión que se dispongan a hacerlo. Vamos a ver cómo va ahora el hashtag. Luis, ¿cómo van las redes? ¿Qué preguntan? ¿Se está teniendo mucha interacción? ¿Ahora nos va a contar nuestro compañero en la fe de Ñure cómo instalar la red? Pues una de las preguntas con el hashtag Jalís de la Sernaceu es si se ha sentido decepcionado con el resultado de algún reportaje o siempre... Espérate que estamos teniendo unos problemillas. Muy bien. Una de las preguntas con el hashtag Jalís de la Sernaceu es si se ha sentido decepcionado con el resultado de algún reportaje o siempre consigue plasmar lo que se propone. Bueno, realmente ya te digo que también tengo la suerte de hacer reportajes desde hace mucho tiempo y digamos que yo tampoco he trabajado... Sí, alguna vez sí, por supuesto, pero no he trabajado muchas veces en la inmediatez de hay que grabar esta mañana para emitir mañana por la tarde, ¿no? Entonces eso realmente cuando... Si decimos uno de los reportajes desde callejeros a hoy, pues te puedo decir que puedo estar contento de cómo ha quedado casi todo. Recuerdo que estuve trabajando en Canal Sur y tuvimos la circunstancia de que hubo una tormenta de estas atroz, que realmente hubo una riada y hubo, digamos que un gran destrozo urbano en una zona costera de Málaga. Creo que recordar que hubo alguna víctima, incluso hubo alguna víctima mortal. Y bueno, fuimos a hacer un poco el vídeo de qué había ocurrido en ese entorno para llegar a esa situación y tuvimos la mala suerte en aquel momento que íbamos casi todo con archivo, es decir, fuimos un poco para hacer un vídeo con archivo, pero escribir un texto que estuviera chulo y salir a grabar por la ciudad un poco pues testimonios de cómo lo había vivido la gente. Y en el momento en que empezamos a hacer el reportaje, a obtener los testimonios, llegamos y como era un programa que habíamos decidido hacerlo de la noche al día, digamos que a mí me pilló la cola porque era el que tenía que estar grabando testiones en la calle, me pilló la cola de los compañeros, es decir, íbamos ya con retraso acumulado. Entonces cuando yo empecé a hacer el reportaje ya no me quedaba tiempo para editarlo bien y ¿qué hicimos? Resolver. Tenías el texto escrito, dos o tres declaraciones, metes una declaración entre medias, otra declaración entre medias y luego digamos las imágenes con las que cubres el reportaje, todos los planes de recurso, pues lo que hicimos fue coger un compactor y meterlo de seguido para no tener que estar seleccionando porque no nos hubiera dado tiempo. Entonces, pues por ejemplo en ese caso, que faena que hemos tenido que hacer el reportaje así, una circunstancia puntual en la vida. Y luego ya te digo que los que desde callejeros, encarcelados, en tierra hostil y enviado especial, pues evidentemente igual que tienes tus partidos de fútbol preferidos en la retina, pues unos reportajes te gustan más que otros, indudablemente y el resultado no siempre es el mismo ni el tema siempre tiene el mismo interés. Pero así como estar defraudado, no. Sí me ha podido pasar, por ejemplo, con algún reportaje, estar convencidísimo de su calidad y que por lo que sea no haya funcionado especialmente bien. Bueno, pues dices tú, bueno, pues por lo que sea no hemos tenido la suerte de interesarle a los espectadores a pesar de que pensábamos que habíamos hecho un buen trabajo. Luis, se ha movido ahora el público. ¿Qué preguntas tenemos ahora? Sí, así es. Estamos ahora en este nuevo bloque con Cristina Corredera, una de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, que quiere preguntar. Hola Jalis, me gustaría saber cómo fueron tus primeros pasos en el mundo del periodismo tras finalizar la carrera. Pues estuve, bueno, pues acabé periodismo y estuve en Servimedia, haciendo prácticas. De Servimedia me fui al diario ASS, también haciendo prácticas, de las prácticas que me consiguió a través de la universidad y a partir de ahí, ya estando en el diario ASS, bueno, pues me salió la opción de hacer una especie de papel de reportero, pero era un reportero medio, que pretendía ser divertido, no sé hasta qué punto se pudo conseguir, en un programa de fútbol que había en Antena 3 hace muchos años que se llamaba Por la Escuadra. Y a partir de ahí, la verdad que esto que comentaba antes a vuestro compañero sobre, bueno, pues trabajar mucho, proponer cosas y estar ahí un poco, pues lo más vivo posible, pues creo que ya al... Eduardo Mendoza, se llamaba mi jefe de aquel momento, creo que vio cierta capacidad de trabajar y crecer como trabajador de la tele y cuando ese programa se acabó, porque esto era una época en la que los programas todavía no estaban, digamos, las cadenas de TDT, ni los canales de pago, ni este tipo de cosas, estaban desarrollados y entonces las cadenas convencionales querían tener mucha audiencia, es decir, todo lo que tuviera menos de un 20% en aquel entonces, era un programa que estaba ya en cierto riesgo de poder caerse. Y entonces en aquel entonces iba habiendo mucho, mucho... a lo mejor te contrataban para un programa, en un mes y medio ya habían hecho, el piloto habías emitido, habías hecho dos programas y no había funcionado y había que empezar otra producción. Entonces fui así encadenando producciones, encadenando producciones y prácticamente ya me empecé a sentar a hacer así un trabajo que tuviera pues más duración, pues estuve tres años en Antena 3, un programa que se llamaba Siete Días, Siete Noches, me fui a Callejeros y en Callejeros ya estuve 12 años. Luis, ¿qué tal van las redes? Que he visto que te has vuelto a trasladar hasta el lugar de las redes. Así es, porque siguen ardiendo y bueno, aquí estamos recopilando tweets y Raquel Sánchez ha encontrado uno que nos va a contar ahora. Pues sí, Luis, este tema que precisamente es muy interesante porque dice que con respecto al conflicto generado en el Congo por el dominio y la explotación del coltán, ¿por qué cree que a día de hoy todavía no están implantadas las alternativas a este mineral? Pues yo creo que inevitablemente hay que entender que es un tema de intereses, es un tema de intereses por parte de las grandes compañías que han seguido utilizando el coltán, que llevan utilizando el coltán, que tienen sus circuitos eléctricos y sus generadores desarrollados con coltán y les supondría una gran inversión o un gran gasto cambiar estos mecanismos de producción. Al final yo creo que todo pasa por una legislación seria a nivel internacional y poner los medios necesarios para que se cumplan estas legislaciones. Pasa un poco como con el coche eléctrico, ¿no? O sea, ¿por qué el coche eléctrico hoy en día prácticamente nadie utiliza un coche eléctrico o un porcentaje muy minoritario respecto al mundo? Pues porque tendrán que vender los 100 millones de coches que puede haber fabricado si en stock por parte de grandes marcas y coches que tienen ahora mismo un año, pues no lo vas a tirar a la basura, un coche diésel, un coche gasolina. Evidentemente, ¿por qué no se desarrolla un coche eléctrico y te dicen que es que hay muchos problemas para dotarlo de autonomía? Porque la batería, bueno, realmente en cuanto pongan, en cuanto pasen un número determinado de ánimos, un número determinado de años y empiecen a querer desarrollarlo, yo estoy seguro que ya tienen coches experimentales desarrollados que tengan mil kilómetros de autonomía. Jalis, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Lo siento por haberte cortado, pero nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. David, muchas gracias, Luis, muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos el viernes que viene con Yolanda Álvarez. Un saludo. ¡Gracias! Gracias.